Y cuando vuelvo de Chile, entre teros y quebradas, y cuando vuelvo de Chile, entre teros y quebradas, late el corazón contento, pues te espera una cullada, late el corazón contento, pues te espera una cullada, viva la chicha y el río, viva la cueca y la zanua, los puntas tienen camino, ocho en las dos, alguien me aguarda. Los puntas tienen camino, ocho en las dos, alguien me aguarda. Yo bailo la cueca en Chile, y en cun yo bailo la zanua, yo bailo la cueca en Chile, y en cun yo bailo la zanua, el chile con la chilena, y con la otra el caigasta, el chile con la chilena, y con la otra el caigasta, vida triste, vida alegre, así es la vida de arriero, vida triste, vida alegre, así es la vida de arriero, que veritas en el camino, sonrisa al fin del sendero, que veritas en el camino, sonrisa al fin del sendero, viva la chicha y el río, viva la cueca y la zanua, los puntas tienen camino, ocho en las dos, alguien me aguarda. Dos puntas tienen camino, ocho en las dos, alguien me aguarda.